1918 letra s el walking liberty con valor de hasta 90 mil dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar la moneda de medio dólar mejor conocida como libertad caminando de 1918 con la letra s de la casa de moneda de san francisco esta pieza tiene un valor muy bueno en la guía numismática y también tuvo una venta muy buena en subasta así como en la guía de precios de professional coin grading service así que amigos suscriptores por si van de cacería ya saben qué moneda buscar referente a las walking liberty o a los medios dólar libertad caminando también quiero agradecer su apoyo al canal por sus comentarios y sus valiosos like e invitar a las nuevas personas que se han unido a este canal o a los nuevos suscriptores a que comenten en este vídeo para enviarles saludos todos son bienvenidos y todos los comentarios amigos suscriptores tratamos de contestarlos lo más pronto posible así como los correos electrónicos amigos suscriptores recuerden que en la descripción de cada vídeo dejo mi correo electrónico para que puedan contactar conmigo y poder contestarles algunos correos electrónicos amigos suscriptores o algunas preguntas las hacen sin sin foto así que no puedo contestar pero contesto lo más que puedo para ayudarlos con el valor de sus monedas si alguien quiere contactarme en facebook mándeme un correo electrónico amigos suscriptores o un mensaje a el correo electrónico que está en la descripción de este vídeo y ahí podemos contar contactarnos a través de facebook repito si alguien quiere contactar en facebook mande un mensaje al correo electrónico que está en la descripción de este vídeo así que gracias amigos por su apoyo al canal nuevamente y vamos a informarles acerca de esta bonita moneda de medio dólar walking liberty o libertad caminando como ven amigos esta moneda se encuentra en el catálogo de moneda con el km número 142 tiene un peso de 12.50 gramos es ley 900 o 90 por ciento plata tiene un diámetro de 30.6 milímetros el diseñador de esta moneda fue adolf waynman como ven amigos esta pieza de 1918 tuvo una venta muy buena en subasta ya que se vendió o la compañía subastadora de monedas monedas más grandes heritage auction la subastó por la cantidad de 64 mil dólares esta pieza fue subastada en el año 2016 en una condición certificada de ms 66 y repito la subastadora la vendió por 64 mil dólares ahora vamos a observar el reverso de esta bonita moneda de medio dólar amigos suscriptores para observar completamente esta pieza de medio dólar o mejor conocida como walking liberty como ven amigos en el reverso de la moneda tenemos la leyenda estados unidos de américa e pluribus 1 la denominación de medio dólar o half dólar y también podemos observar la marca de casa de moneda de san francisco o la letra s en este punto así que esta pieza amigos suscriptores fue acuñada por la casa de moneda de san francisco esta pieza amigos coleccionistas en la guía numismática o en la guía de precios en una condición certificada de ms 65 tiene un valor de 18 mil dólares y vamos a enfocarla para que tengan completa la información de esta moneda de 1.5 dólar así que rápidamente voy a enfocar la guía numismática para que observen el valor de esta moneda en ms 65 después observaremos los precios de profesional coin grading service como ven amigos aquí está la misma pieza y 1918 con la letra s y como pueden observar tiene un valor de 18 mil dólares en una condición de ms 65 así que esta pieza amigos suscriptores y está en condición de ms 65 o sin circular tiene ese valor de 18 mil dólares pero en condición certificada de ms 65 así como lo observaron en la guía numismática como ven amigos según los precios de profesional coin grading service esta moneda en una condición de ms 65 plus tiene un valor de 26 mil 500 dólares en una condición de ms 66 tiene un valor de 65 mil dólares en una condición de ms 66 plus tiene un valor de 70 mil dólares en una condición de ms 67 tiene un valor de 90 mil dólares esos son los precios de profesional coin grading service o la guía de precios de la compañía certificadora de monedas así que amigos del canal si van de cacería ya saben qué moneda buscar de las medios dólar o las walking liberty o libertad caminando así que les envío un cordial saludo y si esta información te gustó te invito a comentar en el canal a dejarme un valioso like y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos gracias amigos